bienvenido a mi canal buhauer que tal amigos pristinos en este vídeo vamos a hablar de la placa asus prime h4 10 mk vamos a hablar de sus bondades que spu soporta que chip trae que memoria que gráfica que ranura de expansión que almacenamiento que red el audio los puertos usb los que tengamos disponibles en esta placa también analizaremos el chip intel h4 10 que bondades nos ofrecerá en esta bella placa si te interesa quédate en el vídeo y disfrútalo vamos a ello bien lo primero que vamos a hablar en el vídeo es el chip que trae la placa base integrada que es el corazón que moverá nuestra placa base que es el intel h4 10 de intel su fecha de presentación fue el 30 de abril de 2020 tuvo un precio de lanzamiento de 26 dólares tiene un consumo de 10 watts la litografía de 14 nanómetros tiene un tamaño de 24 x 23 milímetros el zócalo es lga 1200 soporte fdc overclocking cpu y gpu tiene una velocidad de bus de 8 gigas por segundo tiene una interfaz din 3.0 pistas de siempre 6 pistas de siempre 2.0 velocidad de las pistas de siempre 8 gigas sobre segundo número de pantallas simultáneas 24 sata 334 puertos máxima cantidad de puertos usb que puede tener son 10 del 2.2 puede ser 10 y el usb 3.0 hasta 4 admite una memoria máxima instalación hasta 128 gigas de ram tipo de r4 hasta 2 mil 933 megahertz estas son las bondades más importantes del chip inter h4 10 en el apartado de audio tenemos el chip realtex a lc 887 de 7.1 canales por deck audio de alta definición compatible con jacks de tensión y stream un sonido de 24 bits 192 kHz aislamiento de audio asegurado por la separación de las señales del sonido digitales lo que reduce la interferencia notablemente ya que trae dos capas dedicadas para cada audio derecho izquierdo protegiendo de las señales débiles incluye condensadores de alta gama fabricado en japón ofreciendo sonidos inmersivos y de una fidelidad excepcional tendremos dos puertos ps express 3.0 x 1 tenemos disponible un solo puerto pc express 3.0 x 16 compatible con la gran mayoría de todas las tarjetas de vídeo hasta la actualidad que sean compatibles con las 3.0 x 16 también dependerá de la fuente de poder que tengamos para poder suplir la necesidad en energía de cada tarjeta de vídeo el conector de alimentación es un e atx de 24 contacto en el apartado de la memoria ram dispondremos de dos puertos din únicamente donde podemos instalar a un máximo de 64 gb de ram tipo de r4 hasta 2933 megahercios y el mínimo 2133 megahercios de dual channel compatible con intel en términos de conexión sata tendremos cuatro conectores hasta un máximo de 6 gb sobre segundo en esta placa tendremos disponible el socket 1200 de décima generación podremos conectar los cpu pentium los i7 y 9 los i5 y los i3 los pentium gold y los celeron por nombrar algunos tendremos el celeron g5900 hasta el celeron g5920 los core i3 del 10 100 hasta el 10 320 el core i5 tendremos del 10 400 hasta el 10600 t el core i7 de 10700 hasta el de 1700 t tendremos las series son compatibles los 21 gol de 6400 son compatibles hasta el 6600 también son compatibles en esta placa contaremos con el chip dual inteligencia procesador 2 con digimath vrm que se trata son módulos de regulación de voltaje son de los principales componentes en el diseño de la placa base pues son los responsables de proveer el voltaje necesario a la cpu con una extrema exactitud asus digimath vrm es una innovadora tecnología que integra las especificaciones intel vr 212 a nivel nativo mejorando el rendimiento de un módulo muy superior a los diseños analógicos hay que mencionar también que tenemos dos entradas usb 2.0 y dos entradas usb 3.0 para el frontal del ordenador y por último nos vamos al lateral donde tenemos las conexiones externas que serían dos puertos tenemos un puertos usb 2.0 tendremos dos puertos usb 3.2 de generación primera tendremos un puerto lamb con el chip realteb y tendremos los conectores de audio y micro bueno amigos eso es todo por este vídeo gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado este pequeño análisis sobre la paca base asus prime h4 10 mk suscríbete a mi canal buhauer apóyanos síguenos compártelo con tus amigos así que pues nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau